¡Vamos hermanos! Vé, venga baila Arriba gana con la mano con la mano con la mano de bailar Arriba gana, que me joder Timpom, Timpom, Timpom Timpom, no, Timpom, Timpom Timpom, Timpom, Timpom Timpom, Timpom Timpom, Timpom Timpom, Timpom Arriba mamita, pasando encima, ya le voy al pancho, yış de ella se la fa, no patacey de todo, bid pon, bid pon, bid pon, y Actor, más que todo, que po dinero en Japón, en youtube, bailando, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 molestica juega con un amor riego y dos sordamos y dos sordamos para no prenda y lo que pico para no prenda y lo griego aunque la mano hay que pecor hay que cuestion y lo que te cuesta y nunca te molestes mira cuando te dicen que no te cobran ¡Pango en tu cara! ¡Esto es el que se apodan! ¡Oíste! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!